Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Tengo la información, bueno, bastante sabroso el tirito que se avientan tanto Javier Corral de la Alianza Federalista de estos gobernadores que siempre buscan más dinero. Que suspendan las obras del presidente Andrés Manuel porque necesitamos más dinero en los estados. Hay que suspender el Tren Maya, hay que suspender el aeropuerto Felipe Ángeles, hay que suspender todo para que nos llegue más billete. Sí, chucha. Bueno, pues se dieron ahí el agarrón en redes sociales el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Pues gobernadorcillo le dijo. Y el gobernador Corral presume que está atendiendo la pandemia. Bueno, pero le sacan sus trapitos al sol. Y eso está interesante. No solo tuvieron una fiesta, una pachangota, el gobierno estatal de Javier Corral. Sino que ahí estaba el senador Gustavo Madero, el mismo que se ponía cinta en el hocico. Ahora se debe usar cubrebocas. Sin cubrebocas, sin nada, sin un pachangón, fiesta, música de mariachis. Pues un cotorreo de esos. Mientras a la gente la detienen por estar cobrando su quincena en una institución bancaria. De ese tamaño la desproporción. Ya como miembro de la alianza federalista, pues Javier Corral se siente casi candidato a la presidencia por el PAN en 2024. Cuanta, bueno, hasta es cínico, es cinismo puro. Y es, aparte, esto es incongruencia. Aparte de cínicos, sinvergüenzas, también no les... Bueno, para molestar a la gente, porque está cobrando su quincena con lujo de violencia. Policías de Chihuahua los quitan de los cajeros. Pues, ¿dónde quieren que cobren? Y luego, ¿por qué presumir lo que no hacen? Ah, son las hipocresías como doctrina y pues que nos den dinero a los de la alianza federalista. Ya les dijeron que no. El presupuesto de ejércitos de la federación está finiquitado. Ni al INE de Lencho Córdoba le dieron más dinero, aunque fue a la Cámara de Diputados. Y ustedes, ¿qué buscan? Más dinero. Vamos a la información, voy a hablar de este tema, porque me parece cínico por parte de Javier Corral. Hipócrita su actitud, mientras hace fiestas sin cubrebocas y sin nada, pachangotas, donde está su amigo el senador Gustavo Madero, a quien proyecta como posible candidato al gobierno de Chihuahua por el PAN, pues a la gente la reprime. Más allá del pleito entre Ricardo Salinas Pliego y Javier Corral, está esta actitud hipócrita del gobernador que se siente candidato, de alguien que no entiende a la población a la que llama a cuidar la sana distancia y a ponerse cubrebocas. Y sus fiestas, gobernador, ¿qué? ¿Qué incongruencias? Con razón les llaman moralmente derrotados. Voy a hablar del tema con más amplitud y obviamente le tengo aquí los argumentos de lo que dice Corral, de lo que le dicen a los gobernantes faraónicos, de lo que le dice Ricardo Salinas Pliego, pero más allá hay una declaración del propio, bueno, de un catedrático con Carmen Aristegui que dice hay muchas formas de traición a la patria y lo que hicieron con Pemex, los gobernantes anteriores, eso se considera traición a la patria. Involucrados todos, por supuesto. Le tengo la información, suscríbase en ACM y Canal 54, si se te parece, y obviamente denle like al video. Que ya no nos den atolito con el dedo, necesitamos más información, pero de esta que usted puede tener la certeza de que es verídica. Vámonos a la información de Javier Corral. ¿Qué dijo Javier Corral? Ah, pues ahí está, lo tiene en pantalla. Esto es lo que dijo el 15 de noviembre. Afortunadamente, la sociedad chihuahuense acudió al llamado de restricción horaria, se solidarizó, con enorme generosidad asumió el resguardo en casa, y también quiero decir, la mayoría de los negocios y de los comercios, la inmensa mayoría, cerraron el fin de semana. La industria en su conjunto, la industria manufacturera de exportación, cerraron sus actividades el sábado y el domingo. Y debo decir que prácticamente todos los pequeños, medianos negocios, medianas y pequeñas empresas, cerraron. Son muy pocos los que incumplieron y todavía más pocos los que resisten. El caso verdaderamente, debo decirlo, un caso que debemos de deplorar, es esta campaña de desinformación que desde el día de ayer ha lanzado la televisora de televisión azteca a través de sus noticieros. He dicho que se vuelve a poner en práctica una estrategia de uso muy cotidiano en esa empresa televisora de utilizar sus noticieros para la defensa de sus negocios. Porque toda esa campaña de distorsión que están haciendo, donde dicen que la sociedad chihuahuense se polarizó y que aquí hay un gran malestar por las medidas que se tomaron y están inventando una serie de cosas, toda esa campaña de desinformación tiene una explicación que estoy obligado a compartirla con todos ustedes. Entonces, las empresas de Televisión Azteca o del Grupo Salinas, propietario Ricardo Salinas, varias de las empresas de él no han estado queriendo cerrar en la pandemia. Gozan obviamente de una protección especial del Gobierno de la República. Esa impunidad solo se explica por la protección que el Gobierno de la 4T le ha brindado a Salinas Pliego. Pero esa protección no le alcanza en Chihuahua. Aquí tuvimos que clausurar varias tiendas Electra y varias sucursales de Banco Azteca que por sus pistolas dijeron nosotros no nos sometemos. Pues nosotros queremos decir que eso no debe permitirse a nadie. Todos debemos de colaborar, ser empáticos. Estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles, en el que todos tenemos que poner una parte y más quienes tanto tienen y tanto pueden hacer por la sociedad como son ellos. Porque les clausuramos, algunas tiendas Electra y algunas sucursales de Banco Azteca han lanzado esa campaña de desinformación. Es el uso de la televisión concesionada por el Estado como cañón para defender sus negocios. Ya sabemos que nos exponemos a eso cuando tomamos estas medidas, pero no las vamos a dejar de tomar. Vamos a seguir aplicando la ley porque aquí en el Estado de Chihuahua lo primero que se protege es la vida y la salud de las y los chihuahuenses. Bueno, eso es lo que declaró Javier Corral y luego le respondió Ricardo Salinas Pliego. Entonces respete las leyes y la gente. Aquí tiene el tuit. Entonces respete las leyes y a la gente que votó por usted. Respete la libertad y la Constitución Mexicana donde se le otorga a las personas el derecho de libre tránsito. Si todo va a querer resolver encerrando a la gente, cometiendo abusos y golpeando, pobre Chihuahua. En Chihuahua se busca el beneficio de la sociedad. Esto dijo Javier Corral. Y aquí lo dejan al descubierto. Mire usted. Así, de manera violenta, policías de Chihuahua desalojaron y detuvieron a varias personas que intentaban cobrar su quincena. Dinero que necesitan para vivir. Los uniformados les impidieron hacer sus operaciones bancarias por las restricciones que impuso el gobierno de Javier Corral. La verdad es que uno tiene necesidad. Uno tiene que mandar dinero para allá, para Guadalajara. No se vale uno de primera vez, es la verdad, no se puede. Imagínate cómo va a dejar a mi familia sin dinero. Yo sé que sí, pero muchas pedras, a mí me pagan el día de hoy y también tengo que mandar dinero para allá y no hay nada. En lugar de tomar acciones para controlar los contagios por COVID-19, el gobernador optó por el encierro, pasando al ciudadano el costo de su incapacidad o negligencia. Ordenó cerrar todas las actividades comerciales y establecimientos, incluidos los esenciales como supermercados, bancos y mercados de alimentos durante el fin de semana. Esto ha limitado la libertad y movilidad de los ciudadanos. Su administración es incapaz de definir una estrategia para mitigar los contagios y lo darle recursos a la Secretaría de Salud, como sí lo hicieron otros gobiernos estatales. Corral culpa al pueblo de Chihuahua del aumento de los contagios. La consecuencia es que la sociedad chihuahuense está polarizada por las negligentes decisiones del gobernador Javier Corral. Bueno, ahí tiene a Javier Corral, expuesto tal cual. Buen día, gobernadorcillo Corral. No había visto sus tuits. Le responde Salinas Pliego. Ya es un tiro entre ellos. Pero eso de que la 4T, ¿qué tiene que ver el presidente ahí? Ayer estuve todo el día rescatando perros, gatos, apoyando gente y disfrutando de mi fin de semana. En lugar de buscar pleito, ponte a trabajar y devuélvele a los habitantes de Chihuahua sus garantías de libertad. Así tuiteó y así se dieron. Javier Corral, Empresas Salinas Pliego, abre en plena restricción y retan a la autoridad en Chihuahua. Bueno, pues es parte del tiro que se dieron. Pero oiga, esta fiestecita, y no le puedo poner el audio porque es música de mariachi. Ahí están, mire. Ese video acaba de salir a circular pues de las fiestecitas que se avientan los señores. Ahí tiene usted el video corriendo. Es música de mariachi la que se escucha en el audio original. Y ahí va a ver usted al senador Gustavo Madero. Por una parte, sí es cierto que reprimen a los trabajadores que no pueden cobrar su quincena y por otra hacen sus fiestotas, sus pachangotas. Ahí nadie trae cubrebocas. Mire, ahí tiene a Gustavo Madero. En la mexicana, alegría. O sea que así se las gastan, así lo hacen. Y bueno, pues también Javier Corral dice que cuidan a la población. La verdad es que no. Mire, recortes a estados equivalentes a inversión del Tren Maya, la alianza federalista. ¿Será más importante invertir en el arranque de una obra faraónica? Este discurso lo manejan siempre. Ahí están los gobernadores que se sienten presidentes de México, más que gobernadores. Los integrantes de la alianza federalista, esta alianza federalista, son todos los gobernadores, no solamente ellos. Esta es la fiestecita que se aventaron. Ya escucharán, mire ahí, la música, todo lo que da. Pues es que el gobernador es corral, no hay bronca. Se puede así sin cubrebocas, cantando, bebiendo, disfrutando. Mientras el senador, ahí compartiendo, departiendo. Esto es contrario a lo que tanto hablan. Quería que escuchara esta parte de una participación del doctor Lorenzo Meyer con Carmen Aristegui. Para tener un punto de referencia de lo que hablamos y de lo que son los gobernantes del PRIAN. Las implicaciones cada vez mayores en las altas esferas de la política mexicana del pasado reciente y por no irnos al pasado, ya muy pasado, en todos lados está el tema de la corrupción. La idea de que haya instituciones que se hayan librado de ella, desecharla. Todas las instituciones están metidas en esto y no era posible suponerlo de otra manera. Andrés Manuel López Obrador al iniciar su trabajo ya al frente de la política del país, dijo que no iba a gastar su energía en andar persiguiendo los crímenes del pasado. Y es que son tantos. Es un costar sin fondo los crímenes del pasado. Entonces, él prefirió, prefirió, dijo, irse sobre el futuro. Pero no, no se puede. No se puede por dos razones. Porque el pasado en realidad nunca pasa, siempre se queda ahí atorado y si uno no lo desatora, va a afectar el presente y el futuro. y por otro lado, hay una idea original del presidente de que una vez en el poder, bueno, iba a echar hacia adelante la economía, no iba a haber ninguna pandemia e iba a tener resultados muy evidentes y halagadores desde el principio. Su interés en los grupos más vulnerables, en redefinir el gasto del gobierno y redefinir las prioridades del poder en México, ya no en los, en las partes de hasta arriba, sino en las partes bajas, en el primero los pobres. Pero nunca salen las cosas como se planean, ni en la guerra ni en la política. Puede haber planes, como alguien dijo, de los estados mayores que al sonar el primer disparo todos se vienen abajo y hay que volver a hacer las cosas in situ. Ahora, creo yo, viéndolo desde un punto de vista de política realista, sí le conviene al gobierno adentrarse en el pasado, puesto que la pandemia afectó a la economía de esa manera tan brutal, no va a poder salir rápido de esto, por más que se le pongan ganas. El gobierno tiene muchos compromisos, muy pocos recursos y la economía mundial simplemente se cerró parcialmente. Entonces, hay otra área en la que se pueden presentar resultados que no dependen de la economía ni de la pandemia y que es muy evidente que el pasado puede redituar buenos dividendos políticos si se le enfoca desde esta óptica de que respondan, de que respondan por lo que hicieron y si ya se pone como traición a la patria uno de los delitos que conste que hay que definir que es traición a la patria porque eso está todavía por verse aunque todos lo sepamos se palpa se siente se huele desde hace mucho que había este muy bien primero los intereses de la élite primero los intereses personales y luego si las cosas salen mal eso es lo de menos el caso de Pemex es clarísimo ahora bueno parte de lo que dijo el doctor Lorenzo Meyer le puse porque son los grupos privilegiados los primeros que salen a reclamar no les gusta la recomposición del tejido social y salen con eso que tal sus fiestas sus pachangas se dan baños de pureza son hipócritas la verdad es otra quieren dinero para campañas no hay eso debe quedar claro en esta cuarta transformación no señores su pleito es de ustedes ah ya embarraron al presidente Andrés Manuel López Obrador es lo que les conviene pero que les crea la gente esa es otra cosa para que no nos den a tolito con el dedo eso no es así muy buenas pachangas eh gobernador quien lo viera amigas y amigos están informadas informados aquí en ACM canal 54 su canal con su amigo Albino Córdoba nos vemos en la próxima órale pues nos vemos nos vemos nos vemos